Salteo ¡Muchas gracias! ¡Para José Luis de Tertura! ¡Arriba mi salta! ¿Dónde están las chicas salteras? ¡Un, un, un, un! ¡Con culope! ¡Oí, salteño! Viejo sinvergüenza busca vida Más la vida, porquería, mentirosa Bustera, mujer Chupa, chiche, que quiere A su hija, doña Elsa ¿A quién vas a desear? Acaso con casión en la base va a tener Bustera, señora ¡Pone mi corazón! ¡Oí! Viejo sinvergüenza busca vida Más la vida, porquería, mentirosa Tu papá será Chupa, chiche, que quiere A su hija, doña Elsa ¿A quién vas a desear? Acaso con casión en la base va a tener Con casión en la señora ¡Arriba el fantástico! ¡Hey! 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 ¡Sacude! ¡Para todos nuestros hermanos de Bolivia! ¡Salta! ¡Jujuy! ¡Tucubán! ¡Córdova! ¡Ay! 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 ¡Rick, Rick, Rick! ¡Porque el Coqui! ¡Es un Chupachichi! ¡El comedor de Vega! ¡Es un Chupachichi! ¡El Compu Lope! ¡Es un Chupachichi! ¿Dónde están las chicas salderas? Las chicas vírgenes Los salteños son Los jujeños El José Luis de Ternura La vida es una sola Tengo que disfrutar Cuando me muera Nada voy a llevar Más vale que chupes, que bailes Que comáis a cuidar Felicidad Un, ba, un, ba, un, ba, un, ba, un, ba y La vida es una sola, tengo que vivir. Cuando me muera, nada voy a llevar. De mi casa, el otro se va a adueñar. Y mi traffic, el otro va a manejar. En tu cama, el otro se va a acostar. Tu platita, yo me lo voy a gastar. Hoy quiero cantar, mañana quiero bailar. La salteña, un poco mi amor. Una me llorará, la otra se alegrará. La salteña, un poco mi amor. Para Sebastián Barrito, con cariño. Lo busca triángulo, el salta. Una de las peñas. A los vallenteros. Mira más, mirá más. Vamos, lo busca triángulo. La vida es una sola, tengo que vivir. Las mujeres, cuando se mueren, nada van a llevar. Sus sandalias, la otra se va a poner. Tu corpiño, la otra lo va a usar. En tu cocina, la otra va a cocinar. Tu pajarito, la otra la va a volar. Hoy quiero cantar, mañana quiero bailar. La salteña, un poco mi amor. Una me llorará, la otra se alegrará. La salteña, un poco mi amor. La vida es una sola, tengo que disfrutar. Cuando me muera, nada voy a hacer más. Se han cansado. Qué lindo es salta, cómo chupan, cómo trabajan. La busca triángulo con cariño. Vamos a cantar esta canción para las chicas Sé que nada pasará Si mañana no me ves Bala Betty y yo no te voy a disimilar Y por este soñador ya no tienes interés Si que nada pasará Sé que nada pasará Si mañana no me ves Bala Betty y yo no te voy a disimilar Y por este soñador ya no tienes interés Nunca fui tu prioridad Nunca fui tu prioridad Ni tu centro de atención Ni tu centro de atención No te voy a disimilar No te voy a disimilar Que si estuve ya no estoy dentro de tu corazón Como dice Vamos a cantar Como dice Como dice Si me haré más tan Como Me puede estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír para que pase de esa percibida Mi tristeza, ¿cómo es? Con armaduras Y por primera vez prometo no llorar Y voy a sonreír para que pase de esa percibida Mi tristeza Que le diga la ciudad Tu desaparición Tu desaparición No puedes asimilar Que si estuve ya no estoy dentro de tu corazón La manita está arriba a todos, a ver cómo es Me haré pasar Que puedo estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír para que pase de esa percibida Mi tristeza Con armaduras Me voy a mentirar Y por primera vez prometo no llorar Y voy a sonreír para que pase de esa percibida Mi tristeza Mi tristeza Mi tristeza Para un amigo comedor bellita ¡Delicidad! ¡Un saludo a la Betty Yonar! ¡Para el Beto! ¡Un saludo a la Betty Yonar! 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 ¡Un saludo a la Betty! ¡Un saludo a la Betty Yonar! ¡Santa Rosa! Y yo me dedico al alcohol ¡Amor! 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 ¡Sueve esa paluta! Que dices esa puerta Vlegt'si chate Escuchate Te pido salvación por todo lo vivido, por alguien que no sé quién es. Me dejes llevar por todo lo que dices tú debes comprobar, que todo lo que quieres es hacernos más. ¡Vamos, papá! ¡Síntame! ¡Cinco minutos! ¡Eso! ¡Eso! Te pido que mi en fin tenemos alulo sólo para ti. ¡Cinco minutos! ¡Espermos de amor mi papá! ¡Me sale esa balita, no te malas o no! ¡Yo te doy tu nivel de educador kleine predes tu adiós! Para la gente de Zocatrux Para Hermeslia, Roland Seybor El trigo por allá también Con el amigo Seba Barrientos Un saludo para Juan Martincito Coqui, ¿cómo regalan celos acá? Para la dosis central ¿No? ¿Viste, tu hermano? ¡Oigo! ¡Hey, hey, hey! Lleve sobre mi corazón Lo que fue se llevó Lo mejor de mi vida Lleve sobre mi corazón Donde nace un amor Donde todo termina No puedo indicar a tu amor Al cubierro mis heridas De donde se muere el corazón Sin encontrar el día Fue nuestro amor La razón de mi vida Un nuevo sol Lleve sobre mi vida Un que el dolor Compendió tu partida Soy el dolor Toda noche imagina Que el amor Sigue aquí Toda día ¡Oh! Oh, su lesión Si no soy Una mía Cantamos Cierre sobre mi corazón Lo que fue se llevó Lo mejor de mi vida Cierre sobre mi corazón Donde nace un amor Donde todo termina Cierre sobre mi corazón Lo que fue se llevó Cierre sobre mi corazón Cierre sobre mi corazón Donde nace un amor Donde todo termina Donde nace un amor Donde nace un amor Tú que vienes a buscar pidiéndome perdón Llegaste un poco tarde, solo mira tu reloj Mi tiempo ya pasó, me cansé de esperar Me dije que sería la última oportunidad La basta de engañar, la basta de sofrir Tú que me preguntan por qué, si me entiendes muy bien Si estás mal a mentira, que ya no quiero creer Que me quieres vender, que tú vas a cambiar La resta de inventar historias, miras que la sé Me miras al espejo, tú sabes lo que ves ¿Por qué? 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 ¡Sigue la fiesta! ¡Sigue la fiesta! ¡Felicidad! ¡Arriba salta! ¡Vamos! ¡Juntos! ¡A la fiesta de San Pedro! ¡Sortilo! ¡Sin contra! ¡Sin contra! ¡A la fiesta! ¡Uno! Quiero reinar los recuerdos de hacer y volver a empezar Encontrar mi razón de vivir y poderse impedir Quiero llenar de caricia tu ser, confundirme en tu piel Estirar de tu aire y saber, que eres el fuego dice Dios Y te amo a ti, solamente a ti, como el sol al amanecer Como el agua que calma, que sé que amo yo a ti Y te amo a ti Tchau, muchas gracias, buenavidia, la aceleración de mi espina aquí en la barba Esperando a la próxima, tchau, tchau, se encontré, se encontré Gracias a todos por el ángulo, a la próxima, a la próxima, a la próxima A la próxima, la próxima, la próxima, la próxima, la próxima, la próxima Tau, 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 tau Tau, 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 tau Para mi cuerpo de sirena Chupachichi Arriba Dice Felicidad Riqui, riqui, riqui Io, eu, miro, 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 miro Allá, yoío, miro revolutionary Solo una noche, cuando me alcanzará una noche Quiero que pierdo, que busco vida mía y no tengo vida Un cuerpo de sirena, tan bello cuerpo de sirena Quiero que pierdo, que busco vida mía y no tengo vida Para el diábulo de Santa ¿Dónde están los cuerpos de sirena? Para el triángulo, arriba Dice, busca el triángulo Lo busca el triángulo Felicidad ¡Sacude! ¿Qué vas a llevar? Allá está mi cuerpo de sirena ¡Solo una noche! No estuve tan solo una noche Quiero tenerte Te busco vida mía y no tengo vida Un cuerpo de sirena Tan bello cuerpo de sirena Quiero tenerte Te busco vida mía Saltando ¡Arru! ¡Hey! 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 ¡Chupa-chichi! ¡Uh! 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 Chau, 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 chau Chau, chau